En el Teatro de la Universidad de Ciencias Médicas de las Tunas, donde se efectuarán las elecciones del gobernador y vicegobernador el próximo 28 de mayo, se realizó este domingo la prueba dinámica. Se desarrollan dos etapas. Una primera etapa que es toda la puntualización de los planes de aseguramiento, las condiciones del local y todo lo que lleva en sí el plan de transportación, las comunicaciones, la alimentación de conjunto con la dirección de la asamblea, los aseguramientos. Ver las condiciones que está el local para el ejercicio de votación el próximo domingo y bueno, hasta ahora lo que se realizó, se hizo en muy buenas condiciones, la prueba dinámica, también se puntualizó la conectividad con el sistema para la información en el sistema hoy de la prueba dinámica y para el próximo domingo. En el Consejo Electoral del municipio de Tunas se hizo un ejercicio donde se simuló la realización del sufragio, el escrutinio, el cómputo y la validación de los resultados. El Consejo Electoral Provincial desarrolló previo a esta prueba dinámica una amplia capacitación a las autoridades municipales y provinciales, así como a los diputados designados para presidir conjuntamente con estas los actos de votación en cada territorio. Yelenis Fernández García, LTV Noticias.